Bueno, terminando una jornada de trabajo acá, escuchando a muchos comerciantes en Ezeiza, acompañando nuestra lista, con Carlos, con todo el equipo, muy comprometidos, dándole una nueva opción y alternativa y escuchando a esta gente, al laburante honesto que levanta la persiana todos los días y que, como digo siempre, la Argentina tiene futuro de la mano de esa gente que labura todos los días. Chau.